Cuando tú no estás, la hora se me hace más larga, pero es que ya De ti me pasé la noche, pasa que lo hicimos, no se me olvidó Aunque tú creas que lo olvidé, mi corazón se quedó Yo aquí pensándote, día y noche imaginándote Lo rico que se pasó ayer, habla claro cuando te dejas ver Yo aquí pensándote, día y noche imaginándote Lo rico que se pasó ayer, habla claro si ya coroné Cuando me imagino como nos comimos, mi tema de fondo acompañado por tus gemidos Me he comido pa' igual, pero no es lo mismo, perdona que te siga, es que sigo mi instinto Cuando me imagino como nos comimos, mi tema de fondo acompañado por tus gemidos Me he comido pa' igual, pero no es lo mismo, perdona que te siga, es que sigo mi instinto Me tiro unos tiktok, él se lo hace ringtone, yo sé que no olvida esa vez que nos dijimos Que éramos unos para el otro, entre nosotros, yo soy el que más rico le ha dado a ese toto Él lo sabe, tú lo sabes y yo lo sé, esa noche te lo demostré El filip prendido, tú nunca lo habías metido, mientras se quitó la ropa le canta y se la mueve Yo vivo pensando temas, es la primera vez que una mujer me tiene a sus pies Se mete enredado por culpa de usted, tú eres mi bebé y él ya sabe que yo le gané Al no traje una pistola, yo le traje una jaca, dile que te gusta mi piqueta, el de las pacas Él no es original, es una copia barata, le escribió acote pa' que le guardáramos una pata No me llegan, que tratan, por bocorrido natan, si lo pillo to' su combo lo delata Yo soy el que te talla, él no te da la talla, te gusta como te guayo Él no te guay y falla, yo sí soy canalla Yo aquí pensándote, día y noche imaginándote Lo rico que se pasó ayer, habla claro si ya coroné Yo aquí pensándote, día y noche imaginándote Lo rico que se pasó ayer, habla claro cuando te dejas ver Yo, Lil Ace, el verdadero de la nueva El Jordi, grosería con RP, grosería con RP, grosería con RP Si teo cruz, si soy